Mi pobre corazón tenía una pena muy grande, muy grande Entonces yo le dije no te apures, no llores, no llores Son nuestras las estrellas de la noche, y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche, y vámonos al mundo, los dos Y mi corazón gitano por fin se volvió Su cárcel rompió igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces su camino detendrá Y se quedará, quizá, y se quedará Igual que los gitanos sin destino Vagamos, vagamos Si acaso nos sentimos ya cansados Cantamos, cantamos Son nuestras las estrellas de la noche, y nuestros son los rayos del sol Hacemos de la vida un derroche, y vamos por el mundo, los dos Y mi corazón gitano por fin se volvió Su cárcel rompió Su cárcel rompió igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces su camino detendrá Y se quedará, quizá, quizá, y se quedará Y mi corazón gitano por fin se volvió Su cárcel rompió Su cárcel rompió igual que un gitano vivió Tal vez hallará un día un amor de verdad Y entonces su camino detendrá Y se quedará, quizá, y se quedará Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan el sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del vuelo Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu amor Me volvió desgraciado Y si quieren saber Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado No me llorado No me llorado Soy la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarla A usted Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos. Bajo el amparo santo y azul del cielo, separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias. Como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra, voy a esperar que el día cansado muera. Y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera. Arbolito, arbolito, me siento solo, quiero que me acompañes hasta que muera.